Música Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo. El programa que informa sobre todo de los dislates del marxismo cultural a un lado y al otro lado del Atlántico. Y ya sabemos amigos que desgraciadamente prácticamente toda Hispanoamérica está en manos del marxismo y aquí en España también. Por eso tenemos que informar de lo que los medios de comunicación pues no informan. Para el programa de hoy tenemos un invitado especial, a nuestro venezolano de cabecera, al venezolano de moda, a nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Le gusta a usted el FRAC? ¿El FRAC? Bueno, en realidad poco le gusta. ¿O más el Moki? No, es que hay ocasiones en las que el protocolo exige. Por cierto, hablando de protocolo en estos días. Sí, sí, luego hablaremos. Por eso lo vamos adelantando. Amigos, vamos a empezar con una noticia que es muy llamativa y que pone los pelos de punta no solo en los Estados Unidos sino también a nivel mundial. Porque si ustedes se imaginan que Estados Unidos suspendiera pagos, pues esto puede pasar en junio gracias a la momia Bainet y a su vicepresidente, a Kamala Harris. Miren lo que dice esta noticia. Alarma ante el avance a junio de la amenaza de impagos en Estados Unidos. ¿Sabéis si nos la pone en la noticia? Ahí la tenemos. Dice que la crisis de escala global que puede producirse si Estados Unidos no eleva su techo de la deuda y por primera vez en su historia no puede hacer frente a sus obligaciones económicas, está más cerca. El pasado lunes la secretaria de Tesoro, Janet Jalen, envió una carta al Congreso en la que se ha adelantado el calendario de ese posible cataclismo a principios de junio. Tan pronto como el día 1. El aviso ha creado renovada sensación de urgencia a la búsqueda de una salida negociada entre demócratas y republicanos. A cuyos líderes en el Congreso ha convocado el mismo presidente Joseph Biden para el día 9 de mayo. Atención amigos que la situación se podría poner muy mal a nivel mundial. Con una guerra abierta, con la principal economía mundial, los Estados Unidos suspendiendo pago su gobierno. Esto puede ser un auténtico tsunami que se puede llevar por medio a todos los países de Hispanoamérica que ya están en una situación bastante mala y también a toda Europa. No sé si tenemos al otro lado de Sky a Maybor Petit. Buenas noches Maybor. No la tenemos todavía. Mientras tanto vamos a pedir la opinión de nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Pedro Luis, si Estados Unidos suspende pagos, ¿cómo afectaría todo eso a toda América y también a Europa? Bueno, pues lo principal que ocurriría es que el dólar dejaría de ser una moneda de reserva, una moneda en la cual se ha puesto la confianza, bueno, que es la reserva de valor utilizada comúnmente y probablemente estaremos viendo con mucha más fuerza emerger a China como nueva potencia mundial. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, ¿qué va a empezar? Que el dólar va a empezar a perder valor, va a empezar a regresar muchos dólares a Estados Unidos, va a haber una inflación grandísima en los Estados Unidos y la gente será mucho más pobre. Y ya el dólar a nivel mundial perderá confianza. ¿Qué va a salir de eso? No lo sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que esto es consecuencia de las políticas desarrolladas durante los últimos tres años por la administración Biden. Esto está atado también a la guerra que se está desarrollando en Ucrania, que siempre lo repetiré, es una guerra provocada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos y que, seguido por el perrito faldero de los Estados Unidos, que es la Unión Europea, pues todo les ha salido mal. Y todas esas sanciones que le han impuesto a Rusia se han convertido más bien en que muchos países, más allá de esos que conocemos como los BRICS, están migrando sus formas de... o sea, están saliendo del dólar para realizar operaciones entre ellos con otras monedas. Eso, en combinación con la no capacidad de aumentar el techo de la deuda, que ya es abismal, que en las últimas dos décadas la deuda de los Estados Unidos ha crecido de forma escandalosa, eso formaría la tormenta perfecta para que, en definitiva, el dólar perdiera el valor que tiene actualmente. Pero aquí, sobre todo, lógicamente, si Estados Unidos va a suspender pagos, es que el señor Biden ha creado una bola de deuda pública tremenda, ¿no?, que hace que, o sea, se aumente el presupuesto para poder pagar esas deudas, esos futuros plazos que tiene que pagar, o si no, directamente esto explota, ¿no?, o sea, necesita a los republicanos, sí o sí, para alcanzar esos acuerdos en el Congreso. Lo que es que no sé de dónde va a sacar más dinero, porque ya no, de verdad que los bolsillos de los ciudadanos americanos ya están extremadamente extenuados porque la carga fiscal que les ha impuesto la administración Biden ha sido monumental. Y lo otro es que no hay que perder de vista que sigue habiendo un movimiento dentro de los Estados Unidos que se llama Make America Great, que en cualquier momento, incluso antes de las elecciones, pudiese reaccionar a un eventual nuevo sablazo que le meta Biden a los contribuyentes americanos. Al final, recuerden que los Estados Unidos funcionan como España, como la mayoría de los países que no tienen un commodity, como el petróleo, como Venezuela, que siempre vivió de la mamandurria, vive sobre el dinero de los contribuyentes. Y cuando ya no le puedes quitar más a ellos y te ves imposibilitado para seguir imprimiendo dinero y para seguir haciendo deuda, pues entonces las cosas se te complican. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a haber suspensión de pagos? ¿Sí o no? ¿O el día 9 llegarán a ese acuerdo? No, yo creo, a ver, yo no soy pitonizo, no tengo una bola de cristal. Pero ante una situación tan grave, yo creo que en definitiva la bancada republicana va a terminar apoyando un eventual aumento del techo de la deuda. No estoy muy seguro de qué tanta fuerza tengan los bloques dentro del partido republicano, pero creo que para preservar la capacidad de pago de los Estados Unidos llegarán finalmente a un acuerdo. Vamos a continuar, vamos a continuar amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que Biden aumenta la militarización de la frontera con México. Atención ante el incremento de la inmigración. Miren esta noticia porque es muy grave. Dice la Casa Blanca, movilizará a 1.500 soldados para tareas administrativas en vísperas del fin de la emergencia sanitaria. Tensión en la frontera con México, dice el gobierno de Biden, va a movilizar a esos 1.500 soldados. La administración cree que la desaparición del título 42 que expira con la declaratoria de la emergencia de la pandemia incrementará los cruces ilegales a más de 10.000 cada día. Atención, 10.000 cada día según cifras oficiales. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que los militares se encargarán de tareas administrativas para descargar a la Oficina de la Aduana y Protección Fronteriza que actuará sobre el terreno para contener el flujo migratorio y atención que las Fuerzas Armadas estarán en la zona por lo menos durante 90 días, aunque la estancia puede ser extendida de ser necesario. Pues ahora sí, ahora sí vamos a conectar con Maybor Petit. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Además tú eres una persona que has estado en la frontera, que has visto el problema migratorio. Biden y Kamala hicieron muchísima demagogia sobre la frontera con Donald Trump. Kamala Harris se ha demostrado que es una auténtica inútil a la hora de solucionar el problema de la entrada ilegal en los Estados Unidos. Y ahora Biden tiene que reforzar con 1.500 soldados la frontera porque la situación se puede poner cada vez más complicada, sobre todo a quitar la necesidad del famoso pasaporte de vacunación. Así es, el levantamiento del llamado Título 42 ha generado que el gobierno de los Estados Unidos haya entrado en alarma. En alarma porque hay unas caravanas que vienen desde Centroamérica y desde Sudamérica, particularmente desde Venezuela y desde Colombia, de miles y miles de ciudadanos que quieren entrar a los Estados Unidos. Más los que ya se encuentran en México y que no han cumplido la política que impuso Biden, que establece que había que esperar allá para poder entrar a los Estados Unidos y hacer todos los sistemas migratorios existentes. Desde la llegada de Joe Biden al poder, se ha incrementado en un porcentaje histórico el número de personas ilegales que atraviesan la frontera. Y esto debido a dos cosas importantes. Uno, durante la campaña, ellos pidieron a los ciudadanos que querían venir a los Estados Unidos que las puertas estaban abiertas y prometieron lo que se llama política de fronteras abiertas en la demagogia y en el manejo del discurso. Pero en la medida en que ha estado Biden gobernando, si se puede llamar así, o firmando decretos, en esa misma medida han llegado cualquier cantidad de personas a los Estados Unidos sin ningún tipo de control en la frontera porque los miembros de la patrulla fronteriza no son suficientes para atender el enorme número de personas que llegan diariamente a los Estados Unidos. Inclusive se han contado muchas veces más de mil al día. El levantamiento de esta medida que se va a dar en los próximos días ha generado, como bien lo hemos dicho y lo dice la nota que tú estás leyendo, más alarma. Ayer el Pentágono anunció que iba a enviar esos 1.500 efectivos porque se requerían para poder agilizar la data de las personas que están entrando y de alguna manera tratar de evitar que todos entren sin que se haya de alguna manera revisado sus antecedentes criminales porque en el marco de las personas que han llegado aquí muchos tienen antecedentes de toda la actualidad. Míbal, acércate un poco más al micrófono porque te estamos perdiendo la voz. Si eres tan amable. Sí, aquí estamos creo. Ahí mejor. Los antecedentes de estas personas no han podido ser verificados y por ello se le señala al gobierno de Biden que son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta porque el crimen en las principales ciudades donde estas personas han estado se ha incrementado de una manera que prácticamente ha salido del control de los gobiernos locales y de los gobiernos estadales. Te completo sobre esta nota que una de las alcaldesas más comunistas, más de izquierda que ha tenido Estados Unidos, que es la alcaldesa de Chicago, justamente acaba de pedir tanto al gobierno de Texas como a los gobiernos de la Florida que no envíen ilegales a Chicago que están saturados. O sea que ya se le acaba la tontería, ¿no? O sea, cuando, como el refrán, no querías café, pues tomas tres tazas y ahora ya no quieren más ilegales porque, claro, la demagogia de esta gente tiene un límite que es la realidad y cuando la realidad le superan pues lógicamente se tienen que callar esa bocaza, ¿no, Mayor? Así es, se tienen que callar y la realidad es que han generado un grave déficit fiscal. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, Jesús, te puedo contar que la ciudad está en quiebra. La ciudad gobernada por un demócrata como Adam Eric está en quiebra. Los cuentavientes de las alcaldías dicen que ya no tienen fondos para cubrir a los miles de ilegales que ellos llamaron aquí a la ciudad de Nueva York por tener desde el punto legal el concepto de ciudad santuario. Y esto le ha generado gastos enormes y ha quebrado no solamente el sistema de ayudas sociales sino también el sistema educativo y el de salud que se han visto arrebasados de tanta gente que no tiene fondos y que viene en buena medida a disfrutar de las ayudas sociales que estaban previstas para los ciudadanos de menores ingresos en Nueva York. Y ya una última pregunta, Mabel. Si Nueva York está quebrado, si Chicago está también en una situación límite, si Biden incluso puede suspender pagos si no llega a un acuerdo con los republicanos, ¿cuál sería la solución que tiene Estados Unidos, sobre todo para parar de una vez para todas ese flujo migratorio sin control, hay que decirlo, y sobre todo para parar esa deuda y ese gasto constante que puede llevarle, hay que recordarlo, si Estados Unidos entra en bancarrota o por impagos, esto puede ser un tsunami que aplaste al resto del mundo. Bueno, los costos que se tienen a nivel del Estado Federal y de los estados que están haciendo frente a este tema incontrolado de la inmigración todavía no tienen números. Es decir, que la necesidad cambia día a día en la medida que van llegando más personas que quieren ser atendidas por el Estado norteamericano. En paralelo vemos cómo se discute un presupuesto que está fuera de todo cálculo, porque Biden ha incrementado la petición de cada una de las partidas a unos niveles históricos y la deuda de los Estados Unidos también ha llegado a niveles históricos. En paralelo te puedo decir, y esto hay discusiones en el Congreso en estos momentos entre la facción de republicanos y demócratas, porque hay unas partidas que se dedican únicas y exclusivamente a desarrollar los puntos claves de la Agenda 2030. Estamos hablando del cambio de género, estamos hablando de los programas programas que tienen que ver con la comunidad LGTB+, y también unas propuestas que ha hecho Joe Biden en materia educativa para lo que se conoce aquí como la teoría crítica de la raza, que es más o menos ofrecer adoctrinamiento a los niños desde las escuelas primarias, secundarias y obviamente hasta la universidad. Estos son programas que son pagados por fondos federales. Asimismo, también se han pedido muchísimo dinero para Ucrania y las ayudas de Ucrania han tenido una severa discusión en el Congreso, así como también los otros elementos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque entre otras cosas se han subido los niveles de trasiego de droga desde México a los Estados Unidos también en niveles históricos, lo que indica que Estados Unidos pareciera que está haciendo aguas porque la crisis se ha incrementado producto de un gobierno débil, de Joe Biden, pero también sobre la propuesta de que pareciera que no están en capacidad muchos de los gobiernos de atender una especie de invasión paulatina que se ha dado desde todas partes, pero particularmente desde Centroamérica y Suramérica. Mejor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar. Yo siempre hablo de políticos garbanceros, pero uno de los ejemplos de lo que es un político garbancero, con todas las palabras, es el señor Petro, que está de visita aquí en la Madre Patria. Por cierto, esa Madre Patria, que este narcoterrorista, pues la pone de vuelta y media, le habla de que hubo un genocidio, donde miente constantemente y le echa las culpas de todo lo que pasó en Colombia a la presencia española en América. Pues este tipo, este tipo que es un ejemplo de lo que no tiene que tener un país, hermanos, como presidente, ahora dice barbaridades, como que no se va a poner el FRAC, porque más o menos es un insulto a los pobres. Escuchen a este analfabeto funcional. No, no pienso, yo nunca me he puesto un FRAC. Sí representa, tiene un símbolo que no me gusta, tiene que ver con élites, tiene que ver con antidemocracia, etc. Pero son ideas que tengo en la cabeza, entonces, ¿para qué me voy a poner eso? Que representa a élites, dice. Pero este, ¿de qué cloaca le han sacado, señor Pedrosa? ¿De qué cloaca han sacado a este tiparraco que dice que pones un FRAC, representa a las élites, a la antidemocracia? Lo que representa a la antidemocracia es de donde viene él, del terrorismo, del narcoterrorismo que mató, que asesinó a miles y miles de colombianos. Bueno, él proviene de una cloaca, que el pueblo como tal no es una cloaca, pero él es de un lugar de Cundinamarca, adyacente a Bogotá, que se llama Zipaquirá, donde fue capturado, disfrazado de mujer, repartiendo volantes subversivos y en posesión de armas. Y hay que recordar que el apodo de él, dentro del movimiento de él, era el Cacas, porque en ese incidente donde fue capturado, pues, se hizo caca. Entonces, este señor Petro, este indigente mental, que bueno, que está de visita aquí, abrazándose con sus socios, porque los que piensen que el gobierno de Sánchez es muy distinto al de Colombia o al de Venezuela, que tengan otros modos, no quiere decir que no estén ejecutando el mismo plan. Pero está aquí de visita y, bueno, ha dicho que no, que no va a cumplir con el protocolo. Pero esto es lo que vosotros llamáis aquí en España puro postureo, ¿verdad? Porque recordemos declaraciones recientes de su vicepresidenta, la luchadora... Eso ya es un género político. Vale, pero la luchadora del indigenismo, de la afroamericana... Está ahí porque es mujer, porque es negra y nada más, porque los conocimientos de esa mujer lo podemos comparar con, yo qué sé, con el tonto del pueblo de cualquier barrio. Pero ella en campaña, de paso, ella emerge con un movimiento casi nuevo en Colombia y entonces queda segunda en las primarias del bloque de la izquierda. Y le exige a Petro ir en la fórmula con él a la vicepresidencia. Francia Márquez se llama la señora. Ella decía que a ella le daba pena llegar en un coche blindado a ciertos pueblos donde la pobreza... Entonces, recientemente, en una entrevista con Vicky Dávila, a quien le llamaban Vicky Mermelada, porque ella es ahorita que está arrepentida, pero ella bastante que le hizo la pelota a Santos y al proceso ese que llaman de paz, que fue un pacto de impunidad entre la FARC y el gobierno de Colombia, le dice, pues así las élites se molesten, yo sí seguiré viajando en helicóptero, no en helicóptero, sino en helicóptero, porque yo soy la vicepresidenta de Colombia. Es que la élite es ella. Claro. Es que es increíble. Y entonces, lo que los votantes de izquierda tienen que entender, que yo lo explicaba hace poco, si tengo tiempo vuelvo a echar el cuento, porque es matemático. Aunque los votantes de izquierda tienen que entender, es que les ven la cara de estúpido. Vale, yo no tengo problema con que me vean la cara de estúpido. Mi problema es que piensen que en realidad lo soy. Entonces, si tú no tienes problema con que te vean la cara de estúpido, sino que el problema es que te están tratando como un estúpido, pues dense cuenta de que esta gente tiene un discurso único y exclusivamente para amansar eso, para amansar estúpido. Pero sus prácticas, sus ejecutorias, son absolutamente elitescas, son abominablemente ostentosas y son las que te hacen a ti cada vez más precario. Pues vamos a continuar, porque claro, cuando nosotros hablamos, queremos, ya hemos visto un vídeo de este señor hablando de lo que significa para él el FRAC, o sea, cuando a uno le invitan a una fiesta, tiene que cumplir una etiqueta, porque son las normas. Yo te invito a mi casa y tenías que poner un traje con corbata o una forma de venir, no vas a venir en paños menores, o cuando se entra en una mezquita, pues uno se quita los zapatos, o cuando vas a cualquier sitio siempre te ponen normas. Este hombre las normas, pues las mezcla con su justicia directamente. Pero hablando del personaje, es que hemos recuperado un vídeo que se van a quedar ustedes locos. Escuchen, escuchen lo que dice Petro, y yo digo, hay pobres colombianos, pobres colombianos teniendo a este engendro político como primer ministro. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Pues ahí tenemos a Petro diciendo una sandez de ese tamaño. Vale, que yo te decía que son el mismo gobierno, pero entonces... Espera, espera un segundo. Si la malversación ya no es malversación, pues ya no hay malversadores. No, claro, pero estamos hablando de que si eliminamos el código penal, amigos, y no hay delito, directamente, señor Pedrosa, se acaba. Se acaba el delito. No se acabaría el delito, se acabaría las penas sobre ese delito, se acabaría la lucha contra la delincuencia. Porque al final lo que está haciendo Petro es directamente apoyar a los delincuentes, que por cierto es de dónde viene él. Claro, porque de paso tiene favores que pagar. Pero lo que te estoy diciendo cuando yo dije, que los españoles piensen, no, es que son lo mismo. Porque si tú acabas con el delito de malversación, pues ya no hay malversadores. Porque no podrás perseguirlos. Bueno, pues este señor lo que está diciendo es, si acabamos con algunas, si hacemos que algunas actividades ilegales sean legales, o ya dejen de ser ilegales, pues claro, pues si entonces, si tú eliminas el secuestro del código penal, pues no sé, llámalo retención temporal, o no sé, llámalo de cualquier otra forma. Pero por supuesto que en los índices de criminalidad desaparecerá el secuestro. Esto es lo que ustedes tienen que escuchar cuando se pongan a ver quién es la mejor opción. Estos son los socios del gobierno de Sánchez. Estos son los que le están lavando la cara a Maduro, empeñados en que le levanten las sanciones a la tiranía venezolana. Estos son los que estuvieron matando durante 50 años en Colombia y fueron arropados por un pacto de impunidad con el cual no han pagado ni una multa de estacionarse mal. No ha pagado absolutamente nada a la guerrilla colombiana. Les regalaron curules y además, bueno, el pueblo colombiano, este país que conozco bastante... Vamos a seguir, vamos a seguir porque ha sacado un tema que quería hablar y concretamente esta noticia que dice que el gobierno de Colombia y el ELN inician el tercer ciclo de negociaciones de paz. Señor Pedrosa, ¿en qué consiste estas negociaciones? Y explique usted, sobre todo, quién es el ELN, que lógicamente todos saben que es una guerrilla, pero explíquenos cuáles son sus raíces, de dónde viene y qué es lo que han hecho en Colombia estos señores. Bueno, el ELN, en Colombia básicamente hubo tres movimientos guerrilleros. El principal o el que se hizo más fuerte, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El M-19, que es de donde proviene el señor Petro, que fueron los protagonistas del asalto al Palacio de Justicia en el año de 1985, cuyo cese a manos del ejército, porque el ejército tuvo que entrar al Palacio de Justicia a terminar con esa quema y con los guerrilleros. Bueno, ahora están persiguiendo a los militares que participaron en esa operación. El ELN, la FARC, el M-19 y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ambos, o todos de inspiración marxista. El ELN, no recuerdo ahorita los motivos, pero no quiso entrar en los acuerdos de paz que fueron promovidos por la administración del felón Juan Manuel Santos. Pero se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? En Colombia tienen un refrán a los inteligentes, le llaman pilo. Este es muy pilo. Entonces dicen, ser pilo paga. Entonces, en Colombia ya no es pilo, ahora es pillo. Porque el ELN se dio cuenta con el acuerdo de la FARC que ser pillo paga. Entonces ya lo que están viendo es cómo agarran, y se pegan también en la mamandurria del Estado, cómo agarran y consiguen unos curules. Y esto, al revés, ¿no? Así como Petro patrocina y es como Zapatero, el embajador de Maduro y el que le está haciendo las vueltas para que lo reconozcan nuevamente, pues entonces es Maduro el que le está haciendo de mediador, de sede, y le está haciendo todas las gestiones al ELN y a Petro para que lleguen a un acuerdo al cual creo que definitivamente llegarán y veremos también a los guerrilleros del ELN en el gobierno colombiano. Pues amigos, una noticia más de estas malas que trae Petro, porque es que tener ese hombre en el gobierno, ya lo decimos, es un castigo, iba a decir divino, no, la verdad que divino no, es un castigo satánico directamente. Vamos a conectar con nuestra querida Ainhoa Martínez para que nos hable de la última hora de la actualidad y qué está pasando en Hispanoamérica. Buenas noches, Jesús. Comenzamos con Estados Unidos. Vean lo que esta tormenta de polvo ha provocado en Illinois. Al menos seis personas muertas y más de 30 fueron hospitalizadas con heridas desde leves hasta potencialmente mortales. Esta tormenta de polvo que están viendo provocó que decenas de coches chocaran a lo largo de la carretera. El accidente mortal provocó el cierre de todos los carriles de la interestatal. Diez helicópteros y 37 ambulancias prestaron asistencia en la zona. Además, dos semirremolques se incendiaron. Seguimos con Estados Unidos, pero nos vamos a Michigan, donde un niño logra detener un autobús escolar en el cual iban cerca de 65 estudiantes después de que la conductora se desmayara. Dylan, estudiante de séptimo grado, pisa el pedal del freno y agarra el volante, tomando inmediatamente el control del autobús y parándolo de manera segura en medio de una carretera de Detroit. Afortunadamente no hubo víctimas. Y por último, nos vamos a Panamá, donde vemos como una avioneta cae en medio de la autopista. Estaba tripulada por cuatro personas y afortunadamente solo sufrieron heridas leves. Una vez en tierra fueron los pasajeros y el piloto los que salieron de la avioneta por sus propios medios. Una de las pasajeras fue quien grabó el momento del accidente. A bordo de la avioneta viajaban funcionarios del Ministerio de Salud de Panamá. Pues amigos, ahí tenemos las últimas noticias de nuestra querida Inova Martínez. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con unas noticias que le van a poner a ustedes los pelos como escarpias. Un minuto y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Económics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos aquí en América Directo. Y vamos a empezar a hablar de noticias relativamente buenas, porque en Paraguay el partido colorado se ha impuesto a la izquierda, pero ahora, atención, que a la izquierda no le gusta perder las elecciones. A ellos les gusta dar pucherazos, eso sí, pucherazos del bueno, como se dio en Brasil, como se dio en Colombia, como nos dieron en cierto lugar al norte de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ellos se quejan. Y miren lo que dice esta noticia. Directamente la oposición de Paraguay pide el recuento, atención, un recuento parcial de los votos por presunto fraude electoral. Los candidatos opositores a la presidencia de Paraguay, Efraín, Alegre y Paraguayo Cubas, ha pedido un recuento parcial de votos por presunto fraude en el marco de las elecciones celebradas el pasado domingo. La victoria fue para el partido colorado, encabezado por Santiago Peña, que revalida su mandato. Alegre, presidente del Partido Liberal Radical y auténtico, ha señalado que antes las numerosas denuncias presentadas con relación a las elecciones exige al Tribunal Superior de Justicia Electoral el recuento manual del 10% de los votos, según un mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter. Así, ha manifestado que este recuento manual debe hacerse en un 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país. Y ha puntualizado la necesidad de contratar de inmediato una editoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones. Señor Pedrosa, parece que no están contentos los partidos de izquierdas en Paraguay, pero bien que callan, ¿no? Cuando son, en otros países, actúan de la forma que han actuado tan torticera, de la forma, cuasi, por no decir una palabra, cuasi delincuencial. Aquí hay dos cosas que ver. Primero, que cada vez escuchamos más la presunción o la existencia que da en evidencia la existencia de fraudes electorales. Eso pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, ha pasado en Venezuela. De hecho, me atrevo a decir que en Venezuela fue el tubo de ensayo donde practicaron todas las formas y posibilidades para hacer este tipo de fraudes. Y segundo, hay que ver aquí la intervención de Estados Unidos. Porque la administración Biden nombró Paraguay. Hay que, primero, contextualizar. Paraguay es de los poquísimos países de la región donde la unión de personas del mismo sexo y el aborto no están permitidas. Y Estados Unidos mandó a un embajador abiertamente homosexual con su pareja y que además ha hecho declaraciones sobre la política interna del Paraguay y que se ha metido señalando de corruptos a miembros del partido gobernante. De modo que aquí lo que hay o lo que pudiese haber detrás de esto también es la existencia de un interés de los Estados Unidos es en meter la mano dentro del Paraguay para llevar adelante la agenda que se está llevando adelante en otras partes del planeta a la cual han tenido que sucumbir un montón de países. Por ejemplo, en Venezuela yo tenía conocimiento de que había un acuerdo de caballero, por así decirlo, entre Chávez y la Conferencia Episcopal en el cual Chávez, que no era partidario de nada de esto, se comprometía que eso no iba a entrar en Venezuela pero ya no está Chávez, está Maduro. Y Maduro ha entendido que para sobrevivir con las fuerzas globalistas, para que lo dejen estar ahí, tiene que bailar pegado con estas élites y ya se están introduciendo este tipo de cosas, estas ideologías disolventes en la legislación venezolana. Entonces, volviendo al Paraguay, hay que tener en cuenta la naturaleza del Paraguay, o sea, cómo el país ha votado constantemente en contra de esas ideologías disolventes y cómo los Estados Unidos está tratando de maniobrar en la política interna del Paraguay para lograr un gobierno que favorezca la implementación de esta agenda. Porque recordemos, y ya con esto termino, que todo este plan es una invención norteamericana que viene expresado en un documento que se llama el Informe Kissinger de 1975, si mal no recuerdo, donde se colocaba el crecimiento de la población mundial como una amenaza para los Estados Unidos y se proponían unos mecanismos para disminuir la población, especialmente en los países de Hispanoamérica, que eran el entorno más cercano de los Estados Unidos y que está pasando lo que está pasando. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar con esa noticia que dice que los venezolanos directamente exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia. La marcha del Día del Trabajador transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida y estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por valles antimotines antes de llegar a su meta en la sede de la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre de poco más de 5 dólares al mes. Yo les hago una pregunta a toda la gente que nos esté escuchando. En un país donde la inflación es brutal, ¿cómo se puede vivir con 5 dólares al mes? Este señor, señor Pedrosa, el señor Maduro, es un auténtico genocida porque está matando a su pueblo directamente de hambre a lo al que hizo en su momento Stalin, por ejemplo, con los ucranianos. Porque con 5 dólares al mes, dígame usted, ¿qué se puede comprar en Venezuela? Dígamele usted, que viene de allí. Pues absolutamente nada. La economía venezolana responde en buena medida a las remesas que recibe de gente como los que estamos aquí, que tenemos familia allá y a una cantidad de negocios fuera de la economía formal. Entonces, lo que llamamos nosotros el rebusque. Sin embargo, hay gente que no tiene acceso ni posibilidades por la naturaleza de su trabajo a este tipo de cosas. ¿Qué ha hecho Maduro? Bueno, pues ha decretado, bueno, tiene desde hace tiempo decretado un bono que llama de la guerra económica, ¿verdad? Que es como una compensación porque como estamos bloqueados, entonces, que no alcanza sino a 20 dólares y acaba de aumentar lo que en Venezuela se llama el sexta ticket, que es un pago exclusivo para alimentación a 40 dólares. Es imposible. Es lo que sucede cuando el Estado pone sus manos en todo el sistema económico y esto no se trata del cocinero, se trata de la receta. Cuando usted aplique esta receta, donde la aplique, no importa quién sea el cocinero, no importa si fue campeón de Masterchef o si vale igual que sea Pedro Sánchez, como que sea Petro, como que sea Maduro. La receta de la intervención estatal en la economía y del control absoluto de todas las partes del proceso económico, además de la justicia, además de la fiscalía, además del parlamento, trae como consecuencia lo que estamos viendo en Venezuela. Es penoso, es doloroso y por eso somos siete, oigan bien, siete millones de venezolanos los que hemos emigrado. Pues amigos, la verdad que si usted quiere pasar hambre, ponga a un comunista en su vida, igual que con la tarjeta Masterclass se puede comprar todo, con un comunista le puede pasar de todo, puede pasar hambre, puede pasar una epidemia, morir por enfermedad, no tener ni papel higiénico, que se vaya a la luz, bueno, que las calles sean unas auténticas pocilgas, exactamente amigos, eso es lo que hace el comunismo, porque el comunismo, el mayor creador de pobres de la historia, dejó a uno de los mayores países que producía azúcar del mundo, a Cuba, pues lo dejó sin azúcar, al mayor productor de carne del mundo que es Argentina, sin carne, y a Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, sin petróleo. Y yo quiero a ustedes todo esto ilustrarlo con unas imágenes, porque no le voy a enseñar unas imágenes de Afganistán, ni de Siria, ni de Ucrania, no, 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 les voy a enseñar las calles de una ciudad en Cuba, para que vean ustedes a qué grado de degeneración ha llevado el comunismo a la población cubana, a la miseria más miserable que jamás uno se pueda haber ocurrido. Mírenlo. Pues más que una calle, señor Pedrosa, más que una calle de Cuba, parece un estercolero, un basurero. Yo me acuerdo, la verdad que cuando estuve en La Habana, entré a una corrala, una corrala igualitas que las que hay aquí precisamente en Lavapiés, que por cierto está todo rehabilitado, y bueno, el olor era naseobundo directamente, era asqueroso, o sea, cómo podían vivir personas con esa basura, ese olor, y lógicamente, claro, te das cuenta que La Habana, que era la perla del Caribe, junto con Cuba, pues era un país que parecía que, estábamos hablando de Mahmoud, estábamos hablando de cualquier ciudad de Ucrania, porque directamente parecía que habían bombardeado la ciudad, porque no se han hecho reformas en 50 años. Pero si el propio malecón de La Habana, parece que el tiempo se hubiese detenido ahí en la década de los 60, y si trascienden del malecón, van a ver los edificios absolutamente ruidos. Yo una de las cosas que más admiro y que me encanta de Madrid, es que tú te consigues edificios probablemente centenarios, y las fachadas perfectamente conservadas, incluso te consigues edificios que tienen los ascensores esos de los primeritos de la década, de la década de los 20 del siglo pasado, todavía funcionando, y eso no lo van a conseguir en La Habana. La propia Caracas, yo que estuve, antes de emigrar, estuve aproximadamente cinco años viajando recurrentemente, tú salías y entrabas del país y entonces te dabas cuenta que todo permanecía igual y lo que ibas viendo era cómo se iban ajando las fachadas de los edificios, cómo se iba todo deteriorando, y es, insisto, con el tema de la receta y el cocinero. Esa receta, no importa, pues entonces luego vienen y te dicen, es que eso no era verdaderamente socialismo, no, esa receta, la apliques, donde la apliques da el mismo resultado. Pues ya que habla usted de receta, señor Pedrosa, voy a leerle la siguiente noticia, dice Cuba limitará el consumo de pollo por la crisis alimentaria. La verdad que si ya estaba limitado el consumo de pollo, amigos, pues si ahora lo van a limitar más directamente es que no va a haber pollo, porque mire lo que dice la noticia, dice a falta, bueno, del primero de mayo que se ha celebrado recientemente, la revolución cubana no la ha celebrado y principalmente porque no tenía combustible que ha provocado además días de colas a la hora de cargar gasolina y ha dificultado al máximo el transporte público y privado, pero tampoco pudo llevar a cabo las concentraciones más pequeñas en La Habana con las que pretendía sustituir la cita favorita de Fidel Castro durante décadas, los incrédulos habaneros que decía a la vez que se retiraban las pequeñas logísticas desplegadas en el malecón. La justificación de las autoridades fue las lluvias que cayeron el domingo sobre la capital que nunca antes habían impedido celebrar el primero de mayo. Como la tormenta pasó y el sol lució durante horas las burlas se propagaron en las redes a la vez que el régimen apostaba por desplegar su propaganda y por darles importancia trascendental a la visita de un grupo de activistas de los Estados Unidos al Palacio de la Revolución. Siempre hay una obra noble y útil que hacer por Cuba que no pase la celebración sin aportar algo al bienestar de la patria arengó el presidente Miguel Díaz-Canel mientras la tropa revolucionaria digital intentaba multiplicar el mensaje a la patria manos y corazón. Pero claro, lo que no cuentan estos demagogos amigos es que no hay de nada en Cuba. No hay gasolina, no hay pollo, no hay papel higiénico, no hay pasta de dientes, no hay carne, lógicamente carne de vaca, no hay verduras, no hay cereales, no hay nada. O sea, Cuba ahora mismo es el ejemplo de un país que ha entrado en una autodestrucción total porque tiene durante más de 50 años, de 60 años un gobierno que tú muy bien has relatado como es pero que además todo esto se va uniendo a la falta del país fallido, que lo han convertido directamente en un país fallido donde viven cuatro a costa de todos los demás. Y no les interesa. Esos cuatro que viven a costa de todos los demás no les interesa. Lo que les ha interesado y de lo que han vivido bueno, las últimas dos décadas de explotar a Venezuela porque el gobierno venezolano se bajó las bragas. O sea, le dio la gana de subsidiar a Cuba. Recordemos que Cuba entra en una decadencia grave con la caída de la Unión Soviética y al poco tiempo con la conformación del Foro de Sao Paulo que lo funda el Partido Comunista Cubano y el Partido de los Trabajadores Brasileros llega Chávez al poder y ahí es donde logra medio mantenerse a flote por un tiempo pero ahora que Venezuela también está arruinada pues seguramente se le acabará el pollo, las sardinas y cualquier otra cosa. Vamos a hablar de lo que pasa en Argentina y nos vamos directamente a lo que opina su santidad del Papa sobre la posible victoria de Milley en Argentina. Ojo que ahora su santidad del Papa le preocupa mucho que los populistas ganen. No le preocupa que en Cuba vivan en la absoluta pobreza, que en Venezuela haya un tipo que mata directamente de hambre a la gente, no le preocupa que un dictador, bueno, que un narcoterrorista sea el presidente de Colombia que den un pucherazo en Brasil, que un bipolar gobierne en Chile, eso no le preocupa. Ahora, si llega Milley y pone sus recetas liberales y empieza a recuperarse la economía en Argentina, eso le preocupa. Mírenlo. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó. Pues ahí tenemos a Milley respondiendo a sus sentidas del Papa que le preocupa a los populismos cuando vienen a acabar precisamente con los populismos, con el comunismo y con el marxismo. Y yo le voy a hacer la pregunta a don Pedro Luis Pedrosa. ¿Usted cree que el Papa está alineado con el marxismo, con ese marxismo que además odia a la Iglesia Católica, con ese marxismo que es responsable de más de 125 millones de muertes y que ha hecho la vista gorda sobre todo en países marxistas donde los derechos humanos han sido directamente triturados, han sido hechos carne picada? ¿Usted cree que el Papa es el representante del anticristo de la Tierra? Bueno, el Papa es un jesuita y recordemos el papel de los jesuitas y su relación con España que además cayó miserablemente siendo el provenzal de los jesuitas en Argentina ante la dictadura militar de Gaitier y de Videla, por supuesto que es un zurdo y la buena noticia que les tengo es que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años y que ha sobrevivido a todo tipo de situaciones y de papas y que la Iglesia Católica también va a sobrevivir a ti, Francisco, porque en algún momento tu papado se va a acabar y esperemos que en el Vaticano reine por lo menos la cindéresis, la ecuanimidad y la justicia. ¿Cómo te extrañamos Juan Pablo II? ¿Cómo le extrañamos y cómo extrañamos que sobre todo la Iglesia coja su posición? Porque hay que decir que la Iglesia fue capaz en su momento de acabar con el muro de Berlín. Claro, se hubo la confluencia de Reagan, Thatcher y... Por cierto, dice Petro que el muro de Berlín cayó en el año 93. Vale. Bueno, no es extraño que Petro diga algo así. Pero bueno, la Iglesia tiene que enfrentarse a esas ideologías malignas, a esas ideologías que son una auténtica peste y que están destrozando el mundo, ¿no? Sí, y bueno, Francisco sin duda alguna está alineado con esa forma de ver el mundo. Basta con ver cómo ha recibido a toda clase de tiranuelos en el Vaticano y la cara que puso cuando fue el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump a visitarlo. Pero insisto, la Iglesia va a sobrevivir también a ti, Francisco. Y en Argentina los últimos sondeos indican un crecimiento importante de la candidatura de Javier Milei que tanto para insultarlo como cariñosamente le llaman el peluca es una persona que no tiene tal vez las formas más finas y sofisticadas para expresarse pero que sí tiene las ideas muy claras y que su forma de comunicar le ha valido el llegar a amplios sectores de la población que se ven representados en las expresiones y en la forma de hacer las cosas de Javier Milei. ¿Qué pasaría muy rápido en Argentina si Milei gana? ¿Se podría acabar con ese marxismo destructivo que ya está casi es como la calcoma está metida en todas las estructuras de Argentina? Es que ese es el problema yo se lo decía aquí en una oportunidad a una señora del PP que dice que cuando nosotros lleguemos no, ustedes van a tener cuatro años para no resolver nada porque les van a incendiar las calles y ustedes son tan me perdonan la expresión que parece que ustedes son tan pijos que no van a hacer absolutamente nada de lo que verdaderamente tienen que hacer para enderezar las cosas pues Milei que le veo la voluntad no sé si vaya a tener una vez en el poder de llegar la capacidad porque lo que sí va a tener es a este bloque que ha estado acumulando ingentes cantidades de dinero todo este tiempo atentando y saboteando contra su gobierno desde el primero hasta el último día ¿Cree usted que puede haber un conflicto civil en Argentina? No me atrevo a decir si habrá un conflicto civil pero recordemos que en Argentina les aplicaron el corralito esos no son como nosotros en Venezuela o como aquí los españoles que les meten el dedo en el ojo y entonces están pidiendo vaselina allá en Argentina le metieron el corralito financiero el que era el papá del ex de Shakira el señor de la Rúa y en tres días lo sacaron del poder incendiaron la calle o sea no sé si vaya a suceder lo mismo pero los argentinos en eso no se andan con cuentos como los franceses pues amigos vamos a terminar y yo para terminar ya que está Petro visitando la madre patria pues vamos a darle una lección de memoria de memoria histórica de historia Petro que es un resentido social un tipo que nunca tendría que haber salido de esa cloaca de la que vino que todos sabemos como ha llegado el poder incendiando las calles de Colombia utilizando grupos violentos manipulando la opinión pública y luego en esas elecciones que huelen fatal y es bueno es bueno recordarle lo que decía Alán García el presidente de Perú de precisamente de los colores de la bandera de Perú para que todos ustedes sepan queridos hermanos peruanos de donde vienen los colores de la bandera de Perú escúchenlo de los siete colores del arco iris como diría cualquier pintor hay colores básicos este el azul este el gualda o amarillo y este el rojo esos son los colores de Colombia Venezuela y Ecuador ¿qué le parece? ellos tienen los colores del Tahuantinsuyo que reivindicó Miranda nosotros tenemos los colores de Castilla la Vieja porque el regimiento el último en el que sirvió don José de San Martín era el regimiento de Talavera de la Reina de Blanco y Rojo para que se entere el señor por consiguiente nosotros somos todavía castellanos para que se entere en algunos que les gusta la historia cuando Hernando Pizarro en 1542-46 levantó su bandera de los encomenderos levantó la bandera blanca y roja los colores de Castilla como primera bandera del Perú y tres siglos después don José no es que durmió y vio a los flamencos de Blanco y Rojo todos estos cuentos sino que venía de un regimiento de Blanco y Rojo y nos puso de Blanco y Rojo después alguien añadió una estrofa apócrifa al himno y nos dejó humillados y con la cerveza agachada durante dos siglos hasta que por sí nos despertaron de eso pues amigos la verdad que no viene mal conocer la historia y no hay que tener miedo a saber la verdad lo digo porque ya está bien que nos creamos las andeces de los resentidos sociales que hablan de que el mayor encuentro de culturas de la historia de la humanidad y ese encuentro que significó la civilización de un continente como fue Hispanoamérica y ese continente que está unido precisamente por la civilización hispana pues que ahora vengan cuatro o trecebotas que quieran romper con la historia y encima aplicar una demagogia y una mentira constante pues es bueno señor Pedro muy rápido para terminar que la gente tenga una pequeña lección de memoria histórica y sobre todo que no tengan miedo a saber la verdad que no pasa nada porque se sepa la verdad o sea que si todos cogemos y todas las tonterías que dice Petro demostramos que son mentiras y que son tonterías no pasa nada que el mundo va a ser mejor que es mejor saber la verdad que ese discurso de odio que algunos quieren transmitir aquí lo importante es que cada nación tenga una identidad clara y eso le fue arrebatado a Hispanoamérica desde el momento que nos dijeron yo no tengo tiempo para echar un cuento que me pasó con un alumno en la Universidad Central de Venezuela que le dio un ataque de orgullo indigenista y entonces pero si cuál es tu apellido Landaeta y oye más vasco no puede ser pero tenemos todos un origen común y entender eso es lo que nos haría mucho más fuerte sobre todo en la situación que estamos viviendo ahorita Pues señor Pedrosa muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y a todos los amigos tanto de un lado del Atlántico como de otro muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y volvemos la próxima semana con más información y continuando la lucha contra el marxismo cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!